Estamos aquí en el naranjo de Bulnes, bueno en Bulnes, a mil y pico metros de altura subiendo al naranjo de Bulnes y con chanclas por este camino tan elegante Ahí que va, hasta que se le rompe por este camino es por donde estamos yendo con chanclas hasta allá por la simple vagueza de ponerlos las botas ahí está subiendo, está olido Morja, espera y ahora, anda ahora y así, un camino así durante 10 minutos aguantarán las chanclas o se retirarán antes los machos del norte Atajo A donde se va Mi secuela Morja, toma Ya hemos llegado Hemos llegado al mirador con las chanclas Luego hay que bajarlo Está, oná el lugar Ahora ¿Qué pasa? La pared ¿Qué pasa? Vamos a mirar A nada La pared La pared Vamos a mirar Lo